Continuamos con las informaciones desde Cochabamba, ya que seis desafíos serán tomados en cuenta en el Hackathon Internacional organizado por la NASA, lo cual se estará realizando durante dos días. Más de 150 inscritos participarán del hackathon denominado Space App Chalek en ambientes de la UCATEC, del cual se espera enviar dos equipos con proyectos que solucionen problemas del planeta y el espacio, enmarcados en seis ejes temáticos. Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en la Tierra con elementos, por ejemplo, muy interesantes como buscar nuevas fuentes de agua. Sabemos que el agua se está acabando en muchas partes del mundo, entonces la NASA busca, uno de los desafíos es buscar fuentes de agua. Otro de los desafíos que la NASA está lanzando es acerca de la tecnología espacial, que nosotros podamos proponer soluciones para mejorar la tecnología espacial en cuanto a trajes de los astronautas, mejorar quizás la calidad de los materiales con los que se fabrican los transbordadores, etc. Entre otros desafíos está mejorar la exploración en viajes a Marte, mejorar la calidad de vida en el espacio, trabajar en drones espaciales, entre otros. El desafío durará 48 horas dentro de un trabajo colaborativo donde la NASA permitirá entrar a su base de datos para recabar información útil para los proyectos. Es una maratón de tecnología que va a durar dos días. Comenzamos el día de hoy a partir de las 6 de la tarde con las inscripciones y con el registro y la conformación de los equipos. Mañana, día sábado, 23, vamos a estar trabajando con todo lo que es ya el desarrollo de los proyectos desde la mañana y obviamente se va a extender esto hasta el día domingo. Día domingo a partir de las 2 de la tarde va a ser la evaluación del jurado calificador pues tenemos que enviar a la NASA dos equipos ganadores que van a competir ya a nivel mundial con más de 1.700 proyectos que se están presentando al mismo tiempo. Gracias.